El Espíritu Santo Cuando con amor yo me abrazo a mí Siento en mi corazón latir de amor Cuando con amor tú me abrazo a mí Siento en mi corazón latir de amor Latir de amor, latir de amor, latir de amor, latir de amor, latir de amor Nuestros corazones laten de amor Y cuando nos abrazamos siempre tú y yo Y al acariciarnos con gran pasión Sentimos en el pecho el corazón latir de amor, latir de amor, latir de amor Cuando con amor nos besamos tú y yo Sentimos el corazón latir de amor, latir de amor, latir de amor, latir de amor Y para mis amigos del grupo Renco Y un puro conjunto plata ¡Ándale! ¡Ándale! Cuando con amor tú te abrazo a mí Siento en mi corazón latir de amor, 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 latir de amor Cuando con amor nos besamos tú y yo Sentimos el corazón latir de amor, latir de amor, latir de amor, latir de amor, latir de amor Pues sus corazones latir de amor, latir de amor, latir de amor, latir de amor, latir de amor Y cuando con amor nos besamos tú y yo Sentimos el corazón latir de amor, latir de amor, latir de amor Cuando con amor nos besamos tú y yo Sentimos el corazón latir de amor, 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 latir de amor Las tir de amor, las tir de amor, las tir de amor, las tir de amor